Todo esto ha pasado en la Feria de Burgos de este año. Hola, soy María de Mibio en Blanco y aquí hablamos de libros. Yo iba a la feria diciendo, no voy a comprar ningún libro, porque sé que según llegue, alguno cae seguro. Pero lo que no me esperaba es que fuesen tanto. Vamos a empezar con los dos libros que le compré a la peque. Uno es Marta es detective de María Luisa Fernández, ya lo hemos leído y la verdad es que da a reflexionar aunque sea infante. Y el libro está firmado por la autora y por la inspiración del libro. Y por otro lado, bicheando un poco en las librerías infantiles, encontré este libro. Señor Búho, que mi hija según lo vio me dijo, quiero este y no había quien le sacase a otro. Es muy divertido, cada vez que lo leemos yo me lo paso pipa, así que imaginaros yo lo que disfruto leyendo los cuentos a la peque. Y ahora vamos con los míos. Tuve una comida con varios autores y varios presentadores de la feria y conocí a la autora de esta novela, que se titula Planeta y la autora es Ana Uncina. Me gustó mucho lo que contaron de la novela, pude ir a un trocito de su presentación, pero no me pude quedar a firmar el libro. Y la verdad es que ya me lo he leído y sin por ser recomendable. Si no vas a entrar en el mundo de la novela gráfica, esta es muy buena opción. También vi que Isabel San Sebastián presentaba su última novela, que era La Temeraria. Y como a mí me gusta mucho la novela histórica y más si es protagonizada por mujeres, pues ¿qué hice? Compramelo. ¿Y qué pasó también? Que me lo firmó. Y ahora venimos a la amiga. Como yo presenté este libro Alma de Cazadora en la Feria de Libros, que por cierto aproveché y me lo firmó, te dan un obsequio. ¿Y qué hice yo con ese obsequio? Comprarme libros. ¿Y qué libros me compré? Los necesarios para terminar la colección de Austral hasta fecha de hoy. Empezamos. Guerra y Paz de Tolstoy. La rebelión en la granja de George Orwell. Libro necesario en cualquier época de tu vida. Cuanto más joven, mejor porque entenderás muchísimas cosas. En las montañas de la locura de Lovecraft. Tengo muchas ganas de conocer a Lovecraft. Un móvil de Herman Melville. Canciones de Navidad y otros puntos de Charles Dickens. Y terminamos con La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y todo esto ha sido las consecuencias de ir a una feria del libro. Dale like, déjame en comentarios si tú también te vuelves loca en las ferias de los libros. Y sígueme para más vídeos sobre libros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!